Mi, fa, sol, la, si, do, la, mi Haciendo la menor Y ahora, mi, re sostenido con el medio No, con el anular, con el anular Mi, re sostenido, mi de nuevo Fa, mi, re, mi, si, sol Ok, mi, si, sol, correcto Una vez más Mi, con el medio Medio, medio, mi, fa, sol, la, si Haciendo la menor, do, la, mi No, do, la, mi Ahora, mi, re, no, el anular Mi, no, mi venía a mi Mi, re, mi, fa, mi Re Mi, fa Mi, re, mi, si, sol Perfecto, ahí la llevamos, ahí la llevamos Súper bien Saludos los fans Gracias Gracias